Días duros, vienen días difíciles, vienen días duros, vienen días difíciles para la humanidad. Los días que vienen, los meses que vienen, los años que vienen serán días terribles, días en los cuales el hambre, las guerras, los conflictos nacionales, los conflictos internacionales serán peores. Porque todo esto son principios de dolores. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe porque se peleará nación contra nación y reino contra reino, pero aún no es el fin. Estos son principios de dolores, principios de situaciones difíciles, principios de angustia. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Más nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes, juntamente con ellos. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aquellas personas que murieron y creyeron en Jesucristo, que fueron sálavos, serán levantados de la tumba en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parate en la primera resurrección, porque es la primera resurrección, es para vida eterna. La venida del Señor está cerca, se acerca la venida del Señor, por eso están las señales en el cielo, en la tierra, en la naturaleza, las señales en los aguas, en los ríos, en los mares. Las señales de que Jesucristo viene por su iglesia, eso viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin contaminación. Jesucristo viene por una iglesia que le espera en santidad, por una iglesia que le espera con amor. Jesucristo viene pronto, después que se dé el rapto de la iglesia, vendrá un hombre, aquel iniquo, cuyo simiente y cuya descendencia es un hijo de Satanás, que el Señor lo reprenda llamado el anticristo, el iniquo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual pondrá sus leyes. Nadie podrá comprar y nadie podrá vender el que no tenga el sello, el número de su nombre, la marca de su número y su nombre, el cual será 666. Dice que pondrá la marca en la mano derecha o en la frente y nadie podrá comprar, nadie podrá vender el que no tenga ese sello, esa marca, ya sea en su mano derecha o en su frente. Ahí será la angustia, ahí será el lloro, ahí será el lamento, porque vendrán tribulación cual nunca ha habido en la tierra, porque será una tribulación que jamás ha habido antes y habla después. Vienen tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos de aflicción. En la Biblia le llaman los días, el tiempo de angustia para Jacob, que es Israel. Vienen días de tribulación, días de persecución y seremos aborrecidos por causa de su nombre y a mucha gente que no se dejen sellar con el sello de la bestia. Serán eliminados, serán asesinados, decapitados, porque la bestia, el anticristo y el falso profeta gobernarán el mundo por siete años, siete años de abundancia y siete años, no, tres años y medio de abundancia y tres años y medio de prosperidad, tres años y medio de prosperidad y tres años y medio de abundancia, de bonanza. Siete años gobernarán el anticristo sobre la tierra y dice la palabra del Señor que si aquellos días no se acortara en ninguna alma, sería salva porque esos días eran terribles días de tribulación. La gran tribulación cual nunca ha habido en el mundo, en la tierra, nunca ha experimentado una persecución, una tribulación tan terrible en cuando después de que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. La iglesia experimentó una tribulación, la iglesia experimentó más de doscientos años de persecución, de asesinatos, solamente por ser cristiano, por haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Pero la gran tribulación que viene nunca jamás ha habido en el mundo, en la tierra, nunca ha experimentado una tribulación tan grande y tan terrible como la va a experimentar. En esa tribulación que viene cuando el anticristo gobierna por siete años en el mundo dice que hacía que grandes y pequeños, pequeños y grandes, que nadie podía comprar, nadie podía vender si no tenían el sello, la marca o el número de su nombre y su número es 666, que es el sello de la bestia. Serán días de tribulación, días terribles, días de persecución, días de persecución, seremos aborrecidos, serán perseguidos. Una parte de la iglesia se quedará con el anticristo, una parte de los que no se fueron con el señor, aquella parte de cristiano que no estaban preparados, que no estaban listos para irse con el señor, serán atormentados, serán perseguidos y si no se dejan sellar por el sello de la bestia, serán decapitados, asesinados. Bueno, pues hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, hay que llamarlo en tanto que él está cercano. Deja limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Hay que buscar a Dios ahora que hay tiempo, hay que buscar al señor ahora que hay la oportunidad, porque el día de mañana será muy tarde, lo buscarán y no lo encontrarán por cuanto Dios llamó, por cuanto Dios habló, por cuanto Dios te dijo ven y sígueme y cerraste tus oídos, cerraste tu entendimiento, cerraste tu corazón para no obedecer al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, rechazaste su llamado, rechazaste el llamado de Jesucristo. Hoy estamos en la oportunidad, en el tiempo de gracia, dice el señor que el señor toca la puerta y llama, si alguno entra a cenar allá con él y él conmigo, todo aquel que le busca le encuentra, Jesucristo dijo me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis con todo vuestro corazón y con toda tu mente, amarás al señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde, hay que buscar a Jehová. Mientras pueda ser hallado, hay que llamarlo en tanto que él está cercano.